Sí que es cierta divinidad, digo su omnipotencia, que estoy verdaderamente sorprendido por la intensidad de la luz y la claridad que hay aquí en el cielo. Un lugar, sinceramente, que no me esperaba. Menos mal que me trae dos gafas. Muchas gracias por venir, Pedro. No, gracias a usted, porque la adoramos, le bendecimos y le damos gracias siempre y de todo lugar. Pero lo que yo quería preguntarle es si yo estoy muerto, si las he llegado a adiñar. No, no, no te has muerto, no te has muerto. Te he mandado a llamar, Pedro, porque he pensado que, claro, el fin del mundo, tal y como lo escribí yo en la Biblia, no va a sorprender a nadie. Le entiendo perfectamente y es cierto que a lo mejor no hay sorpresa, porque la gente ya se conoce en la final. Imagino que podrías darle tu toque de autor. Desde luego lo primero es darle un poco de chicha a la trama. Por ejemplo, lo de la plaga de langosta está muy bien, pero yo le daría un toque más manchego metiendo unas cabras serranas que siquiera podemos pintar de colores. Pero las cabras le van a asustar a la gente, ¿no? El giro de la trama es que se creen que son langostas, porque tiene un trastorno de personalidad debido a que su madre las abandonaron de pequeñas. Sí, sí, no, la verdad es que hay drama, hay drama, hay drama, hay drama ahí, hay drama, hay drama. ¿Y el diluvio universal como segunda opción? Me parece bien, pero una cosa le digo, esto ya está hecho, eso es plagio. ¿Cómo? Se lo digo, su unipotencia, porque el Kisumi de Bayona ya marcó una época, no se puede repetir. Pero podemos hacer algo espectacular, increíble, bonito, con sentimiento pero original. ¿Y el diluvio no? No. ¿Y ángeles con trompetas? Sí. ¿Pues es que lo mismo que ángeles con trompetas? Sí. ¿El diluvio? No. ¿Diluvio no? ¿Pero, pero, pero, pero hay ángeles con trompetas? Sí, trompetas sí. ¡Ellos sí! ¡Sí que te arrastro! ¡Que paces un jilguero, sí! Sí, porque el diluvio no. Yo no digo que no haya diluvio, pero tiene que ser un diluvio color gazpacho, como el que hizo Carmen Maura en Mujer al borde de un ataque de nervios, que te dejaba la lengua igual que una estera. Ya, pero hay un final con los cuatro jinetes del apocalipsis con sus respectivos carros de fuego, Pedro. ¿Qué te parece? Desde luego, por supuesto, estamos al bando de unas historias que tienen pozo en los personajes. Todo esto hay una visión de autor, y eso es lo importante. Amigo, aunque recuerden el fin del mundo para toda la eternidad, tal y como lo diseñé, con eso me conformo. Ese es un tema del que yo, por supuesto, también quería comentarle. Y es en el sentido de la autoría, el copy drive. El fin del mundo, de verdad, que la idea inicial es suya, pero la mano en la versión es mía. El autor soy yo. Ya, pero, espera, ¿entonces qué hago yo aquí? Sí, antes de empezar con las cabras serranas, el cielo se va a abrir, y saldrá una gran bola de fuego con música a todo trapo. Pero, en lugar de poner Dios, pondrá dirección y guión del fin del mundo Almodóvar, y luego después ya, una producción de Dios. ¿A que ahora soy productor? Por supuesto, un productor divino, eso no lo niega nadie. Pero sí que es cierto que estoy súper a gusto aquí y no me querría ir, pero me tengo que ir. Me tengo que ir porque me sale la viajera calzada de Calatrava y me tengo que marchar para despedirme del pueblo antes de empezar la producción. Adiós. A usted. Bueno, a ti. Venga. Hasta luego, nos vamos viendo. Pido presupuesto, Bayona. Pide, pide. Así que... Pido presupuesto, Bayona.